Hola amigos de Revista El Día, mi nombre es Kastaraos, maquillista profesional. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio. Ahorita vamos a hacer un maquillaje suave que lo pueden usar para graduación o para un maquillaje casual. Va a depender del tipo de labial que le quieran poner. Ahorita vamos a hacer, agarrar un poquito de cafecito. Vamos a poner un cafecito suave de transición de la cuenca hacia adentro y vamos a ir difuminando lo más posible. Para esto se requiere una brocha de difuminar que sea gordita y abierto los cabellitos. Y luego vamos a ir a agarrar con una brocha más pequeña, un color café más oscurito y vamos a concentrarlo en esta parte de acá para hacer profundidad. Vamos a utilizar una brocha más pequeña con así como lápiz y vamos a utilizar un color entre negro y cafecito más oscuro. Retiramos el exceso y lo vamos a ir concentrando de la esquina hacia adentro. Bueno, entonces vamos a iluminar el área del huesito de la ceja y va a hacer ver como la cejita más limpia, más como que está recién depilada. Yo siempre he dicho que el delineador no en todos los looks sale porque le quita como luz elegante al look. Entonces al hacer estas técnicas que son más estilo brasileña, que va más difuminado, eso va a quedar mejor que un delineado de gato, que es prácticamente lo tradicional que hacemos. Entonces ahora lo que vamos a hacer es agarramos máscara de pestaña y lo que voy a hacer es levanto el ojo de ella y voy a comenzar a ponerle esa máscara. Y vamos a esperar que se seque un poquito. Y ya tenemos lista aquí la pestaña. Vamos a colocarle un poco de pega. La pega cuando se la colocamos a la pestaña, bueno yo previamente lo que hice, si van a ponerle pestaña a alguien más o a ustedes mismas, lo que tienen que hacer es medir si la pestaña le queda a la persona o a ustedes y queremos actuar lo más rápido posible, entonces pego la pestaña en medio. Si la pega ya está lista, la pestaña se sostiene solita. Es más fácil de pegarla para que se le vea mejor y más unida con la pestaña de ella. En la parte de abajo lo que vamos a hacer es que con la misma brochita que pusimos el negro o con otra brochita así como abiertita de lápiz, pueden poner el mismo colorcito que pusieron arriba, quitan el exceso, abrí. Entonces continuamos haciendo un buffing de color que es como un difuminadito en la parte de abajo. Vamos a hacer con una brochita, yo utilizo esta que es de una puntita bien acolchonadita, que me ayuda a que pigmente mejor la sombra shimmer que voy a estar poniendo y la voy a colocar en el mero lagrimal, si quieren. ¡Suscríbete! 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 Bueno, este ha sido todo el look, espero que les haya gustado. Si pueden ver, es algo bastante sobrio, solo que le pueden ir agregando colores más cafecitos, más oscuros para que se vea más como glam, más de salir. Le agregamos un colorcito dorado, bastante con shimmer para esa parte de ahí del lagrimal y le agregue un poquito de gloss para que le diera un look totalmente diferente. Le pusimos ya el iluminador y la iluminamos inteligentemente para que se vieran resaltados esos puntos altos del rostro que queremos siempre realzar y siempre un contorno suave para esas ocasiones de graduación. Recuerden seguirme en mis redes, siempre estoy disponible maquillando a domicilio, en todos los departamentos. Espero estar con ustedes pronto en el segmento de tendencias de Revista al Día. Muchísimas gracias.